Familia Boliviana, defensores de la vida y de la familia, les invitamos a participar del XII Congreso por la Vida, la Familia, donde Dios se llevará a cabo en la ciudad de Cochabamba, Universidad Católica de Bolivia-San Pablo, Regional Cochabamba. Bajo el lema Vida, Familia, donde Dios, reflexionaremos y tomaremos lineamientos en defensa de la vida y la familia. Te invitamos, este 5 de septiembre, a partir de horas 8 de la mañana, a ser parte activa en defensa de la vida. XII Congreso Internacional Vida y Familia Vida, Familia, donde Dios 5 de septiembre, 2019, Universidad Católica San Pablo, Cochabamba